Lázaro Cárdenas El jovencito se hizo pasar por muerto y logró escapar sin saber el destino de su hermano ¿Y dónde lo metiste? ¿Ahí en esa parte? ¿De dónde venía el cocodrilo cuando te dijeron? Venía de allá ¿Tú lo viste? ¿Hasta dónde se acercó cuando lo viste? Hasta ahí Ahora tres de los cinco homicidas fueron capturados por la policía ministerial de Lázaro Cárdenas Y al preguntarles por el paradero del menor A quien sus familiares daban por desaparecido Confesaron que lo arrojaron a los reptiles ¿Mejor pago con cárcel mejor? ¿Prefieres la cárcel? Por lo que hice Familia de niños Yo no sabía lo que hacía Me obligaron Y quiero que si me perdonan Y no quiero morir Quiero mejor pagar con cárcel mejor Entre los homicidas se encuentran dos mujeres Una de ellas menor de edad ¿No? ¿Es lo que hicimos? ¿Vale? Gracias por ver el video.